Saban, ¿cuál sería tu dream match? Mi dream match es bien claro. En aniversario, yo voy a retener mi campeonato contra Viento y Marea. Yo le he ganado a todos los mejores de Puerto Rico. Y otra exclusiva más. Yo quiero pelear con Ricky Bantera en aniversario 50. ¡Para, para, para, para! ¡Pérate, para, para! Déjame darle mute a esto. ¡Ah, no, espera! Saban, chico, nos tienes ajorado aquí. No, 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 no. Yo te dije que venía con controversia. Aquí la tienes. Ricky Bantera, mi maestro, uno de los mejores luchadores de Puerto Rico. Te respeto. Pero el campeón soy yo. Y tu gente de Puerto Rico te quiere ver aquí. Llega y tócame la puerta que nos vamos a enfrentar cara a cara en aniversario 50. Vamos a hacer que eso suceda. Damas y caballeros, acaban de escuchar esto como primicia, como exclusiva en Contralona. El alma perdida, Saban, quiere enfrentarse a su maestro Ricky Banderas en aniversario 50. Robert ya contestó, Robert. No, esto... Comentario. Y te pregunto, Saban, tú, 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 tú has, tú has tenido la oportunidad de conversar con tu maestro Ricky Banderas recientemente. Cero, cero. Yo hablé con Ricky Banderas la última vez que vino a Puerto Rico. Compartimos experiencias, nos miramos a los ojos, nos dimos la mano. Yo le di a Ricky, un día yo puedo luchar contigo y Ricky me dijo, vamos a ver qué pasa. Entonces yo estoy haciendo públicamente, estoy pidiéndole a los promotores, estoy pidiéndole al mismo Ricky Banderas, los fanáticos que quieran ver la lucha. Yo retengo mi campeonato mañana. El sábado, el aniversario, lo retengo. Y te reto en aniversario 50 con todo el respeto que te merezco. Te reto. Guau. Ahí está, Robert. Tú querías, fuiste por lana y te llevaste 10 sacos. Aquí estamos. Guau.